Pensé que eras diferente En una relación no todo es miel sobre hojuelas Lo único que sé es que siempre he sido sincero contigo Te fuiste y me dejaste No pude creer ¿Qué pasó Michelle? Porque yo en las citas anteriores los había visto como muy cariñosos Muy compenetrados Pero en esta no tanto Como que discutieron y además Guillermo no está aquí Sí, lo que pasa es que uno de los guapayazos Alfa es mi amigo Y entonces yo le comenté algo Y él me comentó algo Y él se enojó Y como que empezó muy raro conmigo Entonces estábamos discutiendo Y yo le decía Como le dijo el sexólogo Yo he hecho cosas por él Que no había hecho nunca antes por nadie Y que yo me estaba entregando al 100 Y que se me hacía muy feo Que no confiara en mí Ahora que lo estoy haciendo O sea, cuando no lo hago Ahí está, ¿no? Y ahora que estoy entregándome Y haciendo las cosas bien Que no confíe en mí Y que no valore lo que hago Me da mucho coraje Y me hace sentir muy triste Entonces, pues por eso tuvimos una discusión Es muy feo hacer algo Ahora lo entiendo Hacer algo y que no lo valoren Entonces ahora entiendo Cosas que yo hacía mal Porque ahora estoy en el lugar De las personas que hacían las cosas Y que yo no las valoraba Y pues no sé No sé nada de él Desde ayer no hablamos Pues no, no sé nada de él No vino ¿Quieres esperarlo? A ver si el lunes se reporta y viene Porque yo creo que En este momento Después de lo que acabamos de vivir Aquí en la Ciudad de México Va a ser muy complicado Cruzar la ciudad El tránsito se va A poner muy difícil Entonces Michelle Lo esperas el lunes Ok A ver si se comunica contigo Pues yo creo que hay que ser comprensivos Y también escuchar a la otra parte Antes de tomar una decisión Entonces si quieres Esta chaparrita está cambiando Es otra Michelle Que bueno Michelle Pues vamos a ver si Guillermo Se comunica con nosotros Y contigo también Gracias Gracias Y mientras tanto Pensé que eras diferente Yo he hecho cosas por él Que no había hecho nunca antes Por nadie Y que yo me estaba entregando Al 100 Y que se me hacía muy feo Que no confiara en mí Ahora que lo estoy haciendo O sea cuando no lo hago Ahí está ¿no? Y ahora que estoy entregándome Y haciendo las cosas bien Que no confíe en mí Y que no valore lo que hago Me da mucho coraje Y me hace sentir muy triste Entonces pues por eso Tuvimos una discusión Es muy feo hacer algo Ahora lo entiendo Hacer algo Y que no lo valoren Entonces ahora entiendo Cosas que yo hacía mal Porque ahora estoy en el lugar De las personas Que hacían las cosas Y que yo no las valoraba Y pues no sé No sé nada de él Desde ayer no hablamos Pues no No sé nada de él No vino ¿Quieres esperarlo? A ver si el lunes se reporta Y viene Muy cariñosos Sí Muy compenetrados Pero en esta no tanto Como que discutieron Y además Guillermo no está aquí Sí Lo que pasa es que Uno de los guapayazos Alfa Es mi amigo Y entonces yo le comenté algo Y él me comentó algo Y él se enojó Y como que empezó Muy raro conmigo Entonces estábamos discutiendo Y yo le decía ¿no? Que como le dijo el sexólogo Yo En una relación No todo es miel sobre hojuelas Lo único que sé Es que siempre he sido sincero contigo Te fuiste y me dejaste No puedo creer ¿Qué pasó Michelle? Porque yo en las cintas anteriores Los había visto como